Del 18 de febrero al 31 de marzo, en toda la comunidad de Madrid, primera ruta del cocido madrileño. Más de 30 restaurantes de la capital y alrededores te ofrecerán el plato más tradicional de Madrid, el cocido madrileño. Prueba dos cocidos en diferentes establecimientos y entrarás en el sorteo de tu peso en vino, aceite y garbanzos de Madrid. Además, podrás votar a tu cocido favorito. Primera ruta del cocido madrileño. ¿Algo se está cociendo en Madrid?